¡Suscríbete al canal! El gancho de escalera con rueda cabe fácilmente entre los primeros dos peldaños de la escalera utilizando un tornillo y tuerca con orejetas. Luego de montar los dos ganchos de escalera con ruedas, gire los brazos de soporte con caballetes de hierro hasta que estén paralelos a los peldaños. Asegúrese de colocar la escalera en la superficie del techo con las ruedas hacia abajo de manera que cuando la empuje no dañe el tejado. Para usar el gancho de escalera con ruedas, empuje la escalera con los ganchos más allá de la cima del techo. Gire la escalera de modo que los brazos de soporte con caballetes de hierro miden hacia el techo y ale la escalera hacia abajo hasta que los ganchos se encajen en la cima. Así tendrá una base segura para trabajar en múltiples tareas tales como mantenimiento de chimenea, reparación de tejado, instalación o reparación de claraboya, reparación de tapajuntas y mucho más. Gracias por ver el video.